Vamos viendo que hace el robot hacia allá abajo Entonces aunque hubiera querido no me hubiera podido llevar la energía porque no me hubiera podido Continúa por acá entonces ¿Qué carajos? ¿Qué deja allá arriba? ¡Ah, qué caray! ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Ah, eso siempre y cuando no haya guardado en cuanto abrí esta jinche puerta carajo ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Que se recargo ¿En serio? ¿Qué carajos? Creo que es inmune a todo esto Ya no más que buen combo de patadas Abajo, arriba Arriba, abajo, arriba Arriba, abajo, abajo 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 Nos veremos muy pronto Creo que esto puede ser el comienzo de una hermosa amistad No tengo manera de ver ese Punto ciego Fíjalo, fíjalo Carajo Pues no me deja Fíjalo, fíjalo Yo creo que va a tener que irse por el otro lado Me deseo que para qué diablos tienen esta habitación Lo veremos muy pronto Creo que esto puede ser el comienzo de una hermosa amistad Atención personal del laboratorio No sigan al Dr. Wade por el camino que ha seguido Tú Ya no decides nada Nunca más Sebastián, escúchame La reconversión es un impacto Ahora estoy seguro Implantar personalidades en las mentes rotas de esta gente No puede ser nunca una solución satisfactoria Si paro ahora miles de Lippers Volverán a su estado inicial de repente La reconversión es... Tenemos que pararlo Espera ¿Qué ha sido eso? Lipper camuflajeado Sujeto número 8478 Nílin, errorista, transferencia autorizada Escuché a un pequeño de esos animalitos Pero vete a saber dónde diablos está Se escucha como por aquí A lo mejor quedó afuera O a lo mejor es el que estaba en el androide limpiador Y como reinicié el punto de control Este pasadizo Los colores He estado aquí Y volvemos a donde inició el juego Me gusta esa canción Obviamente que... Escucha mejor quien canta Pensé que pudiera robarme la energía de la puerta Pensé que pudiera robarme la energía de la puerta Pero no ¿Qué carajos Nílin? ¿Qué carajos? No te das calofríos volver Salta Salta Muévete más rápido Vas muy lenta Nílin Te van a atrapar otra vez Es... Como volver al infierno No, no tanto así, ¿o sí? Este es el lugar que trataron de arrasar Mierda de flashback Acabo de verme a mí misma Este lugar es la caldera del diablo Tal vez no sea malo que hayas olvidado lo que sufriste aquí Eh... Fuiste tú quien me sacaste de este infierno Nunca te lo podré agradecer bastante Basta de chachara Lo que importa es detener al profesor Quaid ¿Dónde está la puerta? Que vi que podía activar Aunque se me hace muy bobo eso de que los rebeldes te hayan puesto cosas para mejorarte en el infierno y por todo el nivel Así que ¿por qué no los usaban ellos para que no los atraparan? Ok, ya en esa especie como de silla Bien Que es la que tengo aquí a mi derecha, pero... Se ve aterrador Se ve aterrador Ah, cazadora de recuerdos, justo a tiempo Veamos, ¿qué es lo que tienes? Veamos, ¿qué es lo que tienes? ¡Sebastian! 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 ¡Ah! Mmm... Te falta concentración, en serio. ¿Y ahora qué desbloquea? Bueno, puedo desbloquear recuperadores de habilidades con Y y nada más. No. Y curarme con X. Prefiero este. ¿Y otro? Prefiero borrarlo. Creo que eso no me está sirviendo. Mmm... Aguantó mucho. Ni lo que tardó en editar el estúpido combo, a ver. ¿Qué? 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 Johnny Green Tiff está aquí. Ya te lo he dicho. Johnny recuerda muchas cosas que otros han preferido olvidar. Por aquí me marcaba algo... Aunque creo que ya no está. Tal vez será esta otra silla. ¿Dónde dijiste que era? ¿Dónde dijiste que era? Ah... ¡No! Ah... Ah... No. Ah... Se parece a este, pero como que con la imagen invertida, ¿no? que no veo ni el ítem ni manera de entrar ahí ah, es aquí aquí es, y de hecho ahí lo veo pero, ¿cómo diablo se entró ahí? ahora sí, a continuar reconozco a este Thor esa cosa casi me mata del susto a ver lo que te pasa por meterte conmigo no, no, no y tener la esperanza de que cuando juntara 20 me dieran un logro pero no como no pienso juntarlos todos ahorita después con el tiempo alguien podría me dar un YouTube y más fácil no me gusta a mí nada, estar buscando coleccionables miradla dispuesta a acabar con una nueva era de conocimiento hubiera preferido que siguiésemos viviendo en la era oscura del individualismo vamos hijos compartid con ella mis sueños el individualismo está gol se lo voy a una bomba mi trabajo es el futuro me parece bien loco no la mates quiero probar su mente no, tal vez ven para acá y vamos a ponerte sobrecarga maldito no, tal vez su mente ya no me interesa quiero su sangre matadla aplastadla me voy a camuflar y sobrecargas les voy a aplicar a ver mi trabajo es el duro y bueno ¿ya y y y y y y No me había fijado que cuando activas el modo Furia Sensen, si he usado el Y en vez del X, me da golpes dobles. Si llegan más rápido un número mayor, más daño. Lástima que me di cuenta yo hasta el final del juego, y resulta que estaba parada ahí. Nadie impedirá que acabe mi trabajo. Y tú, cazadora de recuerdos, tú ya no. ¿Y abajo que había una licuadora de cuerpos, o abajo qué? Un simple depósito de desechos o algo por el estilo. Pero, sigue vivo. Y está en bad request ahí. Y esto ya no sigue vivo, ya no le puedo extraer recuerdos. ¡Ah! Se volvió a cerrar el panel que acabo de sabotear. Yo soy Neelin. ¿Me puedes oír? Te sacaremos de aquí. Quaid, ya no está en mi cabeza. Gracias. Sí. Gracias, cazadora de recuerdos. Gracias por abrir las puertas. Johnny Green Thief. No solo fuiste el sujeto de un experimento. ¿No es cierto, Dr. Green? Tan vacío. Tan cierto. El pasado es un país extranjero. Todos sabrán lo que te hicieron a ti aquí. Éramos monstruos, pero éramos libres. Él quería convertirnos en sus esclavos. Quaid está muerto. Se acabó. Autenticación código negro aceptada. Secuencia de autodestrucción iniciada. Sí. Se acabó. No. Sebastián apagado. Ahora te toca a ti. Cazadora de recuerdos. Y luego a mí. Todo este horror se lo llevarán las llamas. ¿Tú eres un jefe final? Ok. En serio. Cabrón. Si le puse a esquivar. A ver. Bombita. Lógica. No, espérame. Necesito más salud. ¿Sabes? Te veo. Velo de duda. Amenazas ocultas. A ver si... Bomba loca para ti. Vámonos, un combo de Furia-Zensen de 13 y lo resistió. Muerte tácita. Vámonos, un combo de Furia.